Fiesta de Yom Terroir Es la fiesta de las trompetas, instituida en Vayikra, Levítico 23, 24 y 25, en la que se ordena el toque del shofar para llamar al pueblo al arrepentimiento, y con él mismo se inician los días del temor reverencial o Yamim Noraim. En Yom Terroir se celebra el Rosh Hashanah o Año Nuevo, durante el 1 y 2 de Tirrei, primer mes del calendario hebreo moderno.